Seguimos con más información a las 10 y 55 de la mañana. Estamos con Hamer Villena, el secretario general del SUTEP, y es que su institución está realizando una paralización de 24 horas a nivel nacional como medida de protesta. ¿Qué es lo que está protestando? Bueno, no nos lo va a contar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, preocupados porque el anuncio del presidente de la República ha confirmado, ratificado por la premiera Najara. Han hablado de ejes importantes y dentro de esos ejes está la revalorización de la profesión docente, pero esto no se viene cumpliendo en la práctica porque han sobrado 550 millones del año pasado de presupuesto que no se ha ejecutado. Sobran del presente año 238 millones presupuestados para el año 2014 porque el concurso de reubicación docente se debió haber dado el año pasado, no se cumplió. El concurso de directores tampoco recién se va a dar el presente año. Por lo tanto, si tenemos 780 millones en la práctica que están sobrando, ofertar solamente 50 mil plazas para el concurso de reubicación es indudablemente negativo. No es que están sobrando tampoco, ¿no es cierto? Es que no se ha aplicado el presupuesto, pero no es que estén sobrando. Se van a tener que aplicar, digamos, el presupuesto en distintas áreas del Ministerio de Educación, no necesariamente con el tema de los profesores. No, se devuelven lamentablemente y si están sobrando la promesa que hizo la anterior Comisión de Trato Directo dirigida por el señor Mejía, fue que esos 550 millones se iban a aplicar estrictamente para el Magisterio. Los otros 238 millones era para que si es que el concurso se daba el año pasado se empezara a pagar de este año. Entonces, si tenemos dinero sobrante y todavía anunciado por el Presidente de la República que va a haber 4 mil millones más que se van a incrementar, lo más idóneo es que si somos 195 mil docentes que hemos sido descendidos de escala con esta ley y que ahora nos ofertan solamente 50 mil plazas, estamos quedando fuera prácticamente 145 mil docentes no reubicados. Ahora, usted menciona que han sido descendidos, ¿no es cierto? Pero el domingo 28 de septiembre se supone que unos 142 mil docentes de la antigua ley del profesorado rendirán el primer concurso excepcional, precisamente para ser evaluados y para ser reubicados en estos lugares. Pero el total de perjudicados somos 195 mil, los inscritos son 142 mil y muchos de ellos se han quedado con su ficha de inscripción no logrando se inscribir en el Banco de la Nación porque trabajan en las zonas marginales donde no hay internet, etc. Entonces, por esa razón estamos pidiendo también la ampliación. Pero de esos 195 mil solamente se están ofertando 50 mil plazas. Entonces, si hemos sido perjudicados 195 mil y existe presupuesto que no se va a ejecutar y que es destinado para eso, lo más idóneo y correcto es que se destinen el mínimo de 80 mil plazas que es lo que estamos solicitando. No queremos bloquear la evaluación, vamos a participar de esta prueba que no es una evaluación dicho sea de paso, vamos a ir a participar de la prueba pero queremos más plazas. Porque, mire usted, y qué casualidad que solamente se estén ofertando 4% del total de las plazas para la sexta escala, el 10 para la quinta, el 20 para la cuarta y el 66% para la tercera escala. Bueno, pero el proceso va a ser escalonado, digamos, va a ser poco a poco. No, es la única vez para podernos reubicar y recuperar la escala que hemos perdido. Claro, pero no significa que no van a volver a ser evaluados, pueden volver a postular a una evaluación. Pero si 195 mil capitanes son descendidos al Férez, les está privando de hacer carrera. Nosotros, de acuerdo a la nueva ley, podemos postular posteriormente de acuerdo a la escala para directores de UGEL especialistas. Y si no nos logramos reubicar en estas escalas, no solamente es el mal económico, sino el mal que va contra la carrera pública. Ahora, precisamente por eso, ¿en qué es lo que han perdido los maestros? Porque no es que les hayan bajado el sueldo tampoco, digamos. Han entrado a distintas escalas y pueden postular y pueden dar el examen y acceder a otros niveles que eso es lo que quieren, ¿no es cierto? No, lo que están haciendo es alargar en el tiempo, perjudicándonos, porque esos 195 mil docentes oscilamos entre las edades de 45 a 55, 60 años. Entonces, si nos han descendido a la primera escala, para tener la oportunidad de ascender a la octava escala, es difícil porque lo demostramos ahora, porque en su propio cuadro de distribución de metas, reitero, solamente están ofertando el 4% para la sexta escala. Cuando hay maestros que tienen la cantidad de años de experiencia necesarias, y lo que es peor, están colocando requisitos al lado de los cabellos que no tienen que ver nada con su propia ley de reforma magisterial. ¿Es eso o es un pretexto precisamente para no ser evaluados? No. ¿Teniendo el parche de alguna manera? Porque algunos no se van a ver beneficiar. Demostramos que sí vamos a ir, porque de los 195 mil, 142 mil estamos inscritos. Lo que queremos es mayor cantidad de plazas. Lo que pasa es que, ¿por qué decía requisitos al lado de los cabellos? La ley de reforma habla de la meritocracia, habla del desempeño laboral. Correcto, que no se evalúe en eso. El requisito que están pidiendo es 20 años de nombramiento, desconociendo los años de experiencia laboral como contratado y nombrado interinamente. Con la única finalidad, según su propia directiva, de que pocos sean los que ingresemos a esa escala, porque le piden 20 años para la sexta, la quinta y la cuarta y la tercera. Y muy pocos maestros van a poder cumplir esos 20 años. Ahora, ¿todos ellos están capacitados para llegar precisamente a la escala que usted está hablando? Porque usted está partiendo de que todos tienen que llegar a la primerísima, primera escala. Pero todos están preparados para llegar. ¿Eso teniendo en cuenta que los niveles, digamos, en educación, en nuestro país, y por tanto, digamos, el desarrollo de los profesores no está muy bien que digamos? Precisamente por eso es que le hemos exigido y le seguimos exigiendo al gobierno actualización. Pero eso no tiene que ver nada en este momento, porque esto es un ascenso de reubicación hasta la sexta escala. Estamos de acuerdo que sea hasta la sexta escala y después vendrán los concursos para acceder a la séptima y octava escala. Pero por lo menos que nos den la mitad de plazas habiendo presupuesto, porque solamente se están ofertando una tercera parte para favorecer de alguna forma que el docente pueda insertarse en lo que es la carrera pública y pueda a posterior también aspirar a tener otro cargo como especialista, director de UGEL. O sea, nos están perjudicando doble. Ahora, si bien es cierto que se ha aumentado porcentualmente el sueldo de algunos maestros, hay otros que hemos sido perjudicados los de 24 horas y ganamos 1.300 nuevos soles. Con la nueva ley han desaparecido derechos, que ese es otro tema. Pero lo que queremos en concreto... ¿Han perdido dinero? ¿Están recibiendo menos dinero los maestros? Hay docentes que cobraban 1.580 nuevos soles con el 30% de preparación de clases que ya se ganó judicialmente. Y esos docentes no están ganando esa cantidad y están percibiendo 1.300 nuevos soles. Entonces, algunos han dejado de eso. Porque ustedes están peleando todavía porque se les paga el tema de preparación de clases cuando la preparación de clases forma parte del desarrollo del maestro. ¿Por qué pagarles aparte? Eso es lo que está en la ley y eso lo dejaremos para que el Tribunal Constitucional lo ventile. Pero nosotros... Es lo que les conviene, digamos. No, no. No es que nos convenga. Esperamos que el Tribunal actúe imparcialmente, políticamente y de acuerdo a normas. Eso se está ventilando también en la Comisión Multisectorial para el Pago de la Deuda Social. El Ministerio de Justicia, a la parte de dirimente, al haber escuchado al Ministerio de Economía, al Ministerio de Trabajo, Educación y al SUTEP, va a dirimir cómo se va a hacer este pago. Esos temas se están ventilando hoy. Claro, claro que sí. Pero ¿por qué se le tendría que pagar de más a un profesor por preparar su clase si forma parte de su trabajo? No. El trabajo que uno desarrolla en la sesión de clase es precisamente la sesión de clase. La preparación de clase no se realiza en la jornada horaria, se realiza en horas de la tarde. Nosotros tomamos unas pruebas, las calificaciones de las pruebas no las podemos hacer en el aula. La calificación de las pruebas tenemos que hacer en horas de la tarde. Preparamos asignaciones para dejarlas a los alumnos. Esas asignaciones no se pueden preparar en el aula, sería antitécnico, antipedagógico. Y esa labor la realizamos en la tarde. El propio Banco Mundial, en el texto que ha publicado el Perú en el umbral de una nueva era, recomienda no maltratar al docente. ¿Por qué están pidiendo la instalación de una mesa de diálogo antes del examen de reubicación programado para septiembre? Precisamente para solucionar estos temas, porque si existen 780 millones sobrantes, ¿por qué no tomar en cuenta la palabra de la ministra Najara y del presidente? La revalorización docente, hemos sido perjudicados 195 mil en la primera escala. Pero han aumentado el presupuesto en el sector de educación. Precisamente, tomándole la palabra, he incrementado el presupuesto y sobrando 550 del año pasado y 238 del presente año, existe dinero. ¿Por qué perjudicamos? Pero sabe que el sector de educación no solamente son sueldos de docentes, ¿no? Así es, totalmente. Estamos hablando de proyectos, de programas, de enseñanza, de capacitación. Así es, por eso es que estamos respetando los 4 mil millones que ha anunciado el presidente y que 2 mil 500 se van para las alianzas públicas obligadas y 1 mil 500 para el restante de los concursos que va a haber de nombramiento del próximo año. ¿Y por qué mejor no dar el examen de una vez y ver quiénes son los que entran y quiénes no y quiénes pasan a sus niveles y quiénes no? Y luego siguen conversando respecto a las plazas que se pueden entrar. Precisamente por eso. Entonces, ¿para qué una mesa de diálogo antes? No, es que tienen que solucionarse los requisitos. No pueden ser 20 años de nombramiento, tienen que ser 20 años de experiencia laboral. Hay un puntaje negativo que se tomaba en la universidad, en un examen de ingreso, que se tomaba antes en los exámenes de ingreso en las universidades, el puntaje negativo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Satanizar al magisterio? ¿Para qué puntaje negativo? Si no contesto 10 preguntas, esa sumatoria negativa me van a restar del puntaje total. Creo que en el fondo, señor Villena, lo que tienen miedo los profesores y su sindicato en sí es en ser evaluados. Porque cada vez que van a ser evaluados, cada vez que se acerca una fecha de evaluación, comienzan a decir que se van a paro. Hay que separar bien la paja del trigo. Quien se está oponiendo a esta evaluación y siempre se ha puesto a Sendero Luminoso. Nosotros estamos haciendo cursos de capacitación en nuestros sindicatos. ¿Qué tiene que ver Sendero Luminoso en este momento si estamos hablando del sector de educación? Hay influencia, según el servicio de inteligencia, habría influencia ideológica en algunos elementos en el magisterio y ellos son los que se oponen a esta evaluación, los que se oponen a la prueba. Nosotros no, y lo estamos demostrando. Ustedes son los que se están yendo a esta paralización de 24 horas a nivel nacional. Para exigir. Estamos hablando de eso, de no de Sendero Luminoso. Por eso, por eso. Estamos separando la paja del trigo que ellos son los que están oponiéndose y están programando. No estamos hablando de Sendero Luminoso, estamos hablando de SUTEP. ¿Y son ustedes los que tienen el mayor miedo de ser evaluados? ¿Por qué? ¿Porque no se sienten totalmente capacitados? Creo que ha quedado claro que ese no es el tema. El tema no es que no queramos ser evaluados. Reiteramos, estamos haciendo cursos de capacitación a nivel nacional. Lo que estamos exigiendo es que si hay presupuesto, aparte de lo destinado por el Presidente de la República y la Ministra Ana Jara, que son 550 millones del año pasado y 238, ¿qué iban a ser destinados para eso? ¿Por qué seguir perjudicando al maestro de que ha sido descendido de escala 195 mil docentes? Entonces, no hay ninguna respuesta. Y el propio... Pero lo que ustedes están cuestionando son las reformas que se están ampliando, que se están presentando en esta ley de reforma. No, no, no. Lo que estamos cuestionando, y según el propio reporte de un ex trabajador del Ministerio de Educación, Manuel Paiva Cosillos, que nos ha remitido este informe y que él también lo ha dirigido al propio Ministerio de Educación, y por eso entendemos que de repente lo han sacado la ex ministra Patricia Salas, la Comisión Técnica sustentó para 100 mil plazas y nosotros estamos pidiendo 80 mil plazas. Entonces, no estamos pidiendo nada jalado de los cabellos. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla ese presupuesto que ellos mismos elaboraron y que el propio ex funcionario lo describe así. Pero justamente lo hacen a pocos días de ser evaluados. Eso es lo que llama la atención. No, eso es mentira porque... ¿Qué se tiene que va a ser la evaluación? No, sí, pero venimos dialogando. Desde el término de la huelga no hemos hecho ningún paro. Ahora recién estamos haciendo paros regionales y una movilización contundente en Lima. Es una clarenada de alerta. ¿Movilización contundente? ¿Qué movilización contundente? ¿Por qué? Porque va a congregar la presencia de maestros y va a hacer una movilización el día de hoy a partir de las 2 de la tarde y media. Nos concentramos en nuestro local sindical. O sea, ustedes quieren ampliación de plazas, quieren los beneficios para ustedes, pero no les importa el destino de los alumnos. Mire, hemos hecho una jornada de lucha... ¿Que pierdan plazas no importa? No, hemos hecho una jornada de lucha el 7 de agosto en vacaciones con la clara voluntad de demostrar a la opinión pública que queremos que se solucione en democracia y en la mesa de trato delito. Después de haber parado tantísimo tiempo y haber dicho que los estudiantes pierdan clases. No, mire, no es así porque es el problema... ¿No perdieron clases los estudiantes? Se recuperaron totalmente y precisamente no se les pagó, no se les abonó a los maestros de Lima por haber recuperado las labores. Es una deuda que también mantiene el Ministerio de Educación, es una deuda que la PSM también lo está viendo porque es inconcebible. ¿Usted como Secretario General del SUTEP enseña? Estamos con licencia sindical, indudablemente como cualquier dirigente sindical que goza de licencia sindical, pero eso no quiere decir que hemos descuidado nuestra labor pedagógica, estamos en eso. Entonces, hemos venido dialogando y queremos seguir dialogando. Hoy vamos a ir a dialogar. ¿Cuánto ganó usted el Secretario General del Sindical? ¿Cuánto ganó? ¿Por qué? Le estoy preguntando. No, yo recibo mi sueldo normal, el sueldo del Ministerio de Educación, ningún dirigente sindical de ningún gremio sindical recibe un aporte adicional. Porque es una situación bien diferente, ¿no? Usted como líder sindical no deja de recibir su sueldo porque está de permiso, ¿no es cierto? Está de licencia. Así es, como cualquier funcionario. Pero los profesores que paran, sí les quitan su sueldo precisamente porque no van a trabajar y además los alumnos pierden clases. Eso es un poco a nivel nacional y eso no influye. No son las mismas condiciones, ¿no? No, no influye nada. El sindicato no pierde nada, digamos, al llamar paralizaciones y al perder clases. Bueno, si perdemos clases está totalmente contemplada la recuperación porque existe una calendarización de que se enmarca y se elabora con anticipación y que un día es recuperado dentro de los días imprevistos. Eso no influye tanto. Lo que queremos es que no surja lo que ha surgido. Y los resultados, ¿no es cierto?, de matemáticas y de comprensión de lectura, pero no afecta. Eso tiene que ir de la mano con lo que ha dicho la ministra. Muy bien. Mayor infraestructura, mejora en la calidad de los aprendizajes y mejora en la gestión pedagógica. Pero si el maestro no está capacitado. Precisamente. Estamos esperando la capacitación del Ministerio de Educación. Estamos pidiendo. Ojalá la tomen. Ojalá que no la den. Muchísimas gracias, señor Jaime Villena. Secretario General del SUTEP, entonces, ha mencionado que la paralización de 24 horas empieza hoy. Hay una manifestación a las 2 de la tarde. Va a haber muchos maestros, dice el Secretario General del SUTEP, Jaime Villena, y los que siguen perdiendo, por supuesto, siempre. Son los alumnos. Una puza. Volvemos.